Pero si tú estás en cualquiera de estos supuestos que te lo impiden o tienes ingresos de más de 35 millones de pesos, entonces en reciclo no cabes. Te toca estar en régimen general de ley. Si nos quisiéramos preguntar quiénes van a estar en régimen general de ley, los que no pudieron estar en reciclo. Básicamente esa tendría que ser la lógica y la sociedad civil. Aún pudiendo estar en reciclo, las sociedades civiles tienen que alejarse de ese terrorífico régimen para ellas, que solo es terrorífico para ellas, no para los demás. Pero para las sociedades civiles sí afecta, que se alejen lentamente de ahí, en el régimen general de ley. De ahí para allá, todos los demás que cumplan requisitos perfectamente podrían estar en el régimen simplificado de confianza, porque tiene varias diferencias. La primera de esas diferencias, y es una de las más valiosas, es la acumulación de los ingresos. En el reciclo, los ingresos los vamos a acumular de una forma muy distinta a como se acumulan en el régimen general. Por ejemplo, en el régimen general vamos a acumular todos nuestros ingresos, los que se reciben en efectivo, en bienes, en servicios. Pero también los que se reciben en crédito. O sea, cuando yo vendo a crédito, también hay una acumulación de ingresos. Toda vez que las personas morales del régimen general de ley tienen que acumular sus ingresos en tres momentos. De los tres, lo que suceda primero. Ya sea cuando se emite el comprobante, es decir, cuando se hace la factura. El otro momento es cuando se envíe o entregue materialmente el bien, los productos que se están vendiendo, o cuando se presta el servicio que se está ofreciendo, o en su defecto, cuando se cobre el servicio o la venta. No es que se den los tres momentos. No es que se dé la factura, que yo entregue el bien y que ya me lo pagaron. No, es que de los tres momentos, lo que suceda primero. Si primero facturé, aunque no me hayan pagado y aunque no haya yo entregado las mercancías, ya lo tengo que acumular en régimen general. Oye, que si primero cobré, aunque no haya yo hecho la factura y no haya entregado las mercancías, ya lo tengo que acumular. Oye, que ya entregué las mercancías o que ya presté el servicio y ya tengo la cantidad que voy a cobrar, pero todavía ni la facturo y todavía no la cobro. Lo tendría yo que acumular en estricto sentido. Si nada más que de eso el SAT no se va a enterar, se entera de dos cosas muy claras dentro del alcance que tiene la autoridad al aplicar la ley. Hay dos puntos indispensables. La facturación o el cobro efectivo, la entrada del dinero, que eso es perfectamente comprobable para determinar si ya entregaste el bien o ya prestaste el servicio. Solamente en algunos casos específicos, por ejemplo, en el caso de la exportación, que hay conocimientos de embarque y demás, pues ahí sí ya saben ellos en qué momento entregaste la mercancía y por tanto van a exigir que desde ahí acumules el ingreso. Pero digamos que de los tres momentos ese es el más ambiguo. Los otros dos son muy claros y muy directos. Es facturaste acumulas, cobraste acumulas. No importa que no se den los tres al mismo tiempo, con que se dé uno de ellos hay acumulación. Eso provocaba y provoca todavía en nuestros clientes que forman parte del régimen general de ley un gran problema. Y ese gran problema es que muchas veces tienen que pagar impuestos sobre ingresos que aún no cobran, que aún no tienen y eso obviamente afecta a la liquidez de las empresas. Recico lo vino a resolver de cierta manera y es que para efectos del régimen simplificado de confianza de las personas morales, estas van a poder acumular sus ingresos en el momento en el que son efectivamente cobrados. En el momento en el que Recico cobra sus facturas, emitió la factura, Ojo, aquí ¿de qué va a depender eso? De que el contador y la contadora o la empresa seamos muy hábiles y muy cuidadosos al facturar. Las facturas, para que sean obviamente facturas que la autoridad considere efectivamente cobrados, hay que indicarle que el método de pago que se está utilizando es el PUE, el pago en una sola exhibición. Cuando yo le pongo PUE a una factura, la autoridad entiende que ya la cobré y se recetó esa facultad a través de modificaciones al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, si yo quiero que esa primera condición que es favorable en Recico relativa al hecho de que yo acumule mis ingresos hasta que realmente los cobré, si yo estoy bajo ese contexto, voy a poder aprovechar esa gran ventaja y únicamente que mis clientes declaren sus ingresos cuando ya tuvieron el dinero, pero siempre y cuando a la hora de hacer la factura se haga correctamente. Si yo a todas mis facturas les pongo PUE y luego a la hora de quererlas declarar, solo declaro o solo intento hacer el cálculo con aquello que efectivamente cobré, vamos a tener un problemón al cargar la información, al presentar la información dentro del portal de pagos provisionales y además mi cálculo va a estar mal hecho. ¿Por qué? Porque la autoridad considera que esas facturas PUE ya están efectivamente cobradas y hasta el año pasado eso podía ser simplemente una percepción del SAT a través de una regla de la resolución miscelánea fiscal vigente hasta el ejercicio anterior en la que se daba esa facultad, un anexo, el anexo 20, la llave llenado de CFDI de la versión anterior. Sin embargo, esa condicionante ya está en el Código Fiscal de la Federación, ya está en el 29A, subió a texto de ley y eso implica que la autoridad está facultada para que se exija el cobro del impuesto por cualquier factura emitida como PUE, porque asume que si se trata de un régimen basado en el flujo de efectivo, esa factura ya se cobró. Entonces, abusados con eso. Yo voy a tener la gran ventaja, si mi cliente está en reciclo, de solo acumular mis ingresos cobrados y obviamente voy a cuidar que eso se puede hacer y que no me genere diferencias emitiendo correctamente mis facturas, cuidando el tema de los métodos de pago sí o sí. Ojo aquí, abusados con esto, porque va a ser fundamental. Oye, ¿y es la panacea? ¿Es así lo máximo? ¿Así lo máximo? ¿Lo máximo que me digan acumula sobre flujo de efectivo? Pues la verdad es que no es lo máximo. No es lo máximo. No vas a pagar menos impuesto, vas a pagar lo mismo, pero lo vas a pagar en el momento justo, lo vas a pagar en el momento en el que ya tienes el ingreso, el momento en el que ya tienes con qué pagar, porque hay otros casos en los que teníamos que acumular el ingreso y la empresa tenía que ver a ver de dónde sacaba para hacer el pago provisional o se terminaban pagando con recargos y actualizaciones uno o dos meses después, rogándole a Dios que no te multaran en el camino, porque hasta esa fecha llegaba el dinero. Entonces eso se compone, se evita. Fíjense cómo, al final, aspectos que tendrían que ser básicos, como es este, el pagar únicamente mis impuestos cuando realmente ya lo cobre, lo empezamos a agradecer, ¿no? Nos empezamos a acostumbrar, dicen por ahí que cuando normalizamos la violencia, bueno, pues hay violencia fiscal en nuestro país y está bien normalizada, ¿no? Y la hemos normalizado todos. Una cuestión que es violenta, pues es el hecho de que me exigas un pago del impuesto sobre ingresos que yo todavía no tengo. Entonces te voy a pagar un impuesto virtual, pero te lo tengo que pagar con dinero de adeveras, ¿de dónde quieres que lo saque? Eso lo viven las personas morales del régimen general. Entonces, decimos, es como cuando una persona pues vive en un entorno de violencia y un día, en lugar de que le griten y le peguen, le saludan y le dicen buenos días, pase usted. El buenos días, pase usted no es nada especial, no es que te están tratando muy bien, es una condición mínima de respeto, ¿no? Pues es lo mismo acá. Hagan de cuenta que el golpe y la cachetada era que tuvieras que acumular los ingresos en el momento en el que emitas la factura, aunque no la hubieras cobrado, y el buenos días pase ustedes, ok, acumularlo cuando lo cobres. Al final del día es el hecho de que lo justo va a ser pagar cuando yo tenga el dinero. Entonces, Recico contempla ese cierto grado de justicia por ahí. Entonces, eso vale la pena, eso vale la pena destacarlo y sobre todo porque es uno de los factores que le va a quitar pesos a tus clientes, les va a quitar un tema de liquidez que afecta, obviamente, el tener que pagar impuestos sobre ingresos que todavía no tienes. Entonces, obvio, es positivo, es bueno. Que así sea maravilloso y sea espectacular y sea fantasma. No, no, también tampoco debemos echar las campanas al vuelo, no. Pero es bueno, es positivo, es positivo y hay que aprovecharlo, está ahí. Sí, ya la ley te lo planteó, pero no es lo único que se puede aprovechar. Vamos a ir haciendo a partir de ahora una comparativa de algunos conceptos y vamos a platicar cómo funcionan en uno y en otro régimen. En el caso de la deducción de inversiones, y yo aquí se los estoy planteando con una palomita, en el caso de la deducción de inversiones, oigan, aprovecho para invitarles a que si no se han suscrito al canal, porque ahorita vine al chat para verles por aquí, y si no se han suscrito al canal, invitarles a que se suscriban, a que activen la campanita, a que le den like a este video, a que compartan la transmisión, me va a encantar que así lo hagan. Y justamente considerando estos criterios, vamos a ver varios conceptos y los vamos a comparar, vamos a ver dónde son mejor. En el caso de la deducción de inversiones, ¿qué es eso de la deducción de inversiones? Es lo que malamente se ha llamado depreciación fiscal. Es el hecho de que yo voy a tomar los costos de aquellos bienes de activo fijo que compré, por ejemplo, equipo de transporte, maquinaria. Yo los compré el día de hoy en este ejercicio, pero no los puedo deducir en este ejercicio. Yo tengo que distribuir su costo a lo largo de varios ejercicios. Para hacer esa distribución del costo está el procedimiento de deducción de inversiones establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Trabajamos sobre meses completos de uso en el ejercicio. Hay un por ciento máximo deducible en cada uno de los años. Lo traducimos a una tasa mensual, multiplicamos esa tasa mensual por cada uno de los meses de uso en el ejercicio. Los meses completos me va a dar el por ciento o el porcentaje de mi deducción de inversiones anual. Yo aplico un proceso de actualización también y ya determino mi deducción de inversiones para efectos fiscales actualizada. Vuelvo a decirles lo que malamente se denomina depreciación fiscal. Esa deducción de inversiones hay una diferencia marcada entre régimen general y reciclo. No es el procedimiento. El procedimiento es exactamente igual. Esto que les acabo de describir es idéntico en los dos. Los topes son idénticos. Por ejemplo, en el caso de los automóviles que están topados a 175 mil pesos como valor máximo, como monto máximo para aplicar la deducción de inversiones, son igualitos en los dos. No hay diferencia en eso. El procedimiento es el mismo en régimen general y en reciclo, pero hay una pequeña variación. Y esa variación es que algunos bienes, ojo, no todos, algunos bienes en reciclo tienen tasas mayores. Los porcientos máximos para poder aplicar la deducción de inversiones son más altos. ¿Eso quiere decir que vas a deducir más? No, no vas a deducir más. Solo vas a deducir más rápido. Independientemente de que no deduzcas más, el hecho de que lo hagas más rápido sigue siendo bueno. O sea, no es así perfecto, pero sigue siendo bueno. Por eso les decía yo antes, no es que en reciclo vayas a pagar menos, vas a pagar mejor. Esa es la gran ventaja, vas a pagar de una forma más justa. No te quita ni un peso de lo que tienes que pagar, pero lo hace un tanto más justo. Entonces, si quisiéramos evaluar en esta comparativa de régimen general versus reciclo, en deducción de inversiones gana reciclo. En deducción de inversiones gana reciclo porque algunos bienes, no todos, tienen tasas mayores. Ahora, en costo de lo vendido, aquí sí gana, pero de calle reciclo de las personas morales. Les voy a explicar por qué. En el caso del régimen general de ley, las personas morales no deducen las compras de mercancías que hacen. Hace cuenta que si nosotros compramos, no sé, ¿qué les gusta? 5 millones de pesos de mercancías, pues aún los hayas pagado todos. Aún tengas todas tus facturas, ya llegaron los bienes y los tienes ahí en el almacén. No puedes deducir esos pagos hasta que esos bienes se venden, hasta que se convierten en costo de lo vendido. Entonces, si del total de mercancías que tú compraste que equivalía a 5 millones de pesos, tú solamente vendiste 3 millones de pesos de esa mercancía, tienes un costo de lo vendido justamente de esos 3 millones de pesos. Los otros 2 millones que todavía los tienes ahí en el almacén, las mercancías que tienes todavía inventariadas, guardándolas en tu almacén y ahí las tienes conservándolas, eso, aunque ya lo hayas pagado y ya esté evidentemente facturado, no lo vamos a poder deducir porque no es costo de lo vendido. Las personas morales del régimen general de ley deben determinar su costo de lo vendido para efectos fiscales y justamente ese costo de lo vendido contempla únicamente el costo, como su nombre lo indica, de las mercancías que yo ya logré vender. Lo que yo tengo en el almacén mientras esté ahí guardado y no se haya vendido, aún ya habiendo yo pagado esas compras, aún ya teniendo todas mis facturas, eso no va a ser reducible. Esa es la situación o la realidad que vive régimen general, pero que creen en reciclo, aquí sí damos un brinco gigante y es uno de los aspectos que más tendrían que determinar la decisión de seleccionar el reciclo si puedes estar en este régimen porque aquí hay un altísimo grado de conveniencia y es que el reciclo de las personas morales puede deducir la adquisición de mercancías. Reciclo personas morales no deduce costo de lo vendido, no, ellos deducen la adquisición de mercancías, es decir, los cinco millones de pesos que compraron, aunque no hayan vendido todos y atacaron, así retacaron sus bodegas, las llenaron de mercancías porque estaban al cierre del ejercicio y querían tener la máxima deducción posible, tenían un dinerito ahí y dicen, oye, de pagárselo alzado a través del ISR de este ejercicio, tenemos el chance de llenar nuestras bodegas, comprar un montón de mercancía, esa mercancía, aprovechar los precios vigentes al cierre del periodo y justamente con ello además conseguir una baja en el pago del impuesto mientras que la ley me lo permite porque me lo ponen así en charola de plata, oye, ni modo que no lo aproveche, entonces ahí también se abre un gran margen para las personas morales de reciclo, de régimen simplificado de confianza, toda vez que ellas pueden deducir la adquisición de mercancías, a diferencia del régimen general que deduce el costo de lo vendido, decíamos, compraste cinco millones de mercancías, pero vas a poder deducir únicamente tres millones que representan tu costo de ventas, aunque hayas pagado cinco, en eso, en régimen general, en reciclo, en cambio, deduces los cinco millones y te da el chance además de que tú digas en diciembre tengo este dinero, pues obvio, compro, compro y con ello consigo un impacto fiscal positivo para la estructura de mi cliente y no tiene absolutamente nada, ni un ápice de ilegal y ni un ápice ni siquiera de estrategia fiscal, simplemente es aprovechar lo que la ley dice, no se trata propiamente tampoco de una medida muy sofisticada, ni mucho menos, es lo que dice la ley y la vas a agotar, la vas a aprovechar al máximo, entonces abusados. En materia de costo de lo vendido, palomitas y pero grandota para el reciclo versus el régimen general. Hablábamos del otro gran defecto, ¿se acuerdan? Les decía yo que son dos defectos, el primero, el tema de los socios, el segundo, el tratamiento para las sociedades civiles. ¿Por qué razón? Las sociedades civiles están, su propia función es que están constituidas por personas físicas que prestan servicios de naturaleza profesional, aquí nos vamos a encontrar despachos de contadores, de abogados, grupos médicos, nos vamos a encontrar a un montón de profesionales que prestan servicios a través de estas sociedades civiles. El tratamiento que tienen las sociedades civiles en régimen general ya trabajaba sobre el flujo de efectivo. A las sociedades civiles son de las pocas sociedades a las que no le aplican los tres momentos de acumulación. Las sociedades civiles desde hace muchísimos años solo acumulan sus ingresos hasta que realmente los cobran. Ellas no tenían el problema de tener que acumular una factura emitida aunque no la hubieras cobrado. Ellas perfectamente en régimen general al día de hoy acumulan sobre flujo de efectivo, por lo que ese factor, que es uno de los principales beneficios del reciclo, ni les va ni les viene porque ellas ya lo tenían. En régimen general, estas sociedades civiles pueden aplicar anticipos de rendimientos. ¿Qué es eso del anticipo de rendimientos? Es poder distribuirse parte de las ganancias que va generando la sociedad civil a lo largo del ejercicio y que no se le dé el tratamiento de dividendos, sino que esas ganancias, esos rendimientos que se le van a repartir a los socios, se les dé el tratamiento de asimilado a salarios. Tú podrías decir, oye, y eso genera una diferencia muy importante, una diferencia enorme, porque además, esos anticipos de rendimientos, las sociedades civiles, en régimen general de ley, ¿qué crees? que lo pueden deducir, lo pueden deducir de su base de ISR. Por lo que, una sociedad civil bien gestionada, bien administrada, con un enfoque estratégico, es una de las vías o de los mecanismos más eficientes para el pago del impuesto. Es uno de los mecanismos también más justos y efectivos. No es que pagues cero pesos, claro que vas a pagar, pero te permite un altísimo grado de planeación que lo hace mucho más efectivo y perfectamente legal. Esas condiciones siguen estando para las sociedades civiles en régimen general de ley y son enormemente positivas. Pero, en RECICO no se traspasan. Las sociedades civiles que están en RECICO no pueden hacer nada de eso. Entonces, uno de sus principales atractivos, uno de sus principales beneficios es ese, el hecho de poder hacer anticipos de rendimientos, deducir esos anticipos de rendimiento hasta en pago provisional, que no se pague ISR por la sociedad civil o de pagarse sea muy poco, que se pague a través de los rendimientos que se le entregan a los socios y a asimilados a salarios. Y con eso, si tú haces una comparativa, el porcentaje que te puedes llegar a ahorrar puede ser del 25, 30, 35 hasta 40% del ISR. Perfectamente legal. Y con una estrategia bastante simple, obvio, cumpliendo con requisitos, pero muy apropiada para cualquier giro de servicios profesionales y además que es absolutamente segura. Entonces, las sociedades civiles, nada de eso pueden hacer en reciclo. En reciclo se van como cualquier otro y no tienen la posibilidad de hacer ninguno de estos procesos, por lo que el segundo gran defecto de reciclo es que no dejo un espacio para las sociedades civiles y por tanto, si ahí en reciclo, yo sociedad civil, no voy a tener los beneficios que tengo en régimen general, tengo que quedar acá, tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para que yo conserve mis beneficios y si uno de esos aspectos es permanecer en régimen general, vamos a ponerle una palomita y un cheque, así también grandote. En el caso de sociedades civiles, ¿qué es mejor? Régimen general, pero años luz. Hay otro aspecto, el ajuste anual por inflación, sobre todo en un ejercicio como este 2022 que ha sido particularmente inflacionario. Van a ver, van a ver los trancasos que van a empezar a sufrir algunas empresas, personas morales, concretamente en la declaración anual del régimen general de ley que reciclo no tiene. El ajuste anual por inflación es un cálculo que deben hacer las personas morales en el que van a reflejar el impacto de la inflación. ¿Qué pasa con la inflación? Si nosotros tenemos muchas deudas, pues yo mis deudas las adquirí a lo mejor a pesos de febrero de 2022 y lo terminé pagando en pesos de septiembre, de septiembre del mismo año. Pero si ustedes observan, la inflación ha sido tal que hoy por hoy, pónganle que son 100 mil pesos, 100 mil pesos en febrero me alcanzaban a lo mejor para comprar cinco computadoras, pero resulta que ya para septiembre con los mismos 100 mil pesos como los precios se han escalado, ya no alcanzo a comprar cinco computadoras, compro cuatro. Esa es la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, pero resulta que yo a mis proveedores cuando me dieron crédito, pues me dieron crédito con pesos que valían en febrero y yo le pago con pesos que valen mucho menos meses después. ¿Eso qué representa para las personas? Pues representa un ingreso y ¿qué crees? Es un ingreso virtual porque al final del día no es que estés ganando algo, es que la moneda de todos perdió valor, pero dice la autoridad, pues la casa nunca pierde. Si aquel cobró de menos porque tú le estás pagando con pesos más baratos toda vez que el proceso inflacionario ha hecho que la moneda valga menos, eso va a ser un ingreso que me vas a tener que acumular. Entonces, en Reciclo no se hace ese cálculo, en Reciclo el ajuste anual por inflación no se determina y resulta que el ajuste anual por inflación puede ser acumulable o deducible porque en el ejemplo que veíamos, si tú tienes más deudas por pagar que créditos, le terminaste comiendo dinero a tus proveedores, le terminaste generando una ganancia a tus proveedores a través de pagarles con pesos que hoy día valen menos. Obvio, no fue tu decisión, tú no quisiste que hubiera inflación, pero es la realidad y al final del día la autoridad nos dice personas morales que tengan en su momento más deudas que créditos van a tener que determinar un ajuste anual por inflación y va a ser un ingreso acumulable, es decir, como tú generaste ahí una ganancia virtual por el efecto de la inflación, fíjense hasta dónde llega la autoridad, generaste una ganancia virtual por el efecto de la inflación que nos vino a dar en la torre al país, pero pues no importa, tú ganaste, fuiste los afortunados por ganar en ese proceso inflacionario, me vas a tener que pagar ISR por esa ganancia virtual, eso es cuando tenemos ajuste anual por inflación acumulable, en régimen general tendrías que acumularlo y pagar ISR por ello, pagar el 30% por ese ingreso en reciclo no se calcula y eso es buenísimo, nomás que aquí hay un pequeño detalle, estamos hablando de que bueno, yo tenía más deudas que créditos y yo gané, entonces tenía yo un ajuste anual por inflación acumulable, pero si fuera al revés, si yo tuviera más créditos concedidos a mis clientes y menos deudas, quiere decir que entonces los que ganaron fueron mis clientes, yo perdí y en el caso del régimen general, cuando eso se sucede, cuando eso se da, el ajuste anual por inflación puede llegar a ser reducible, es deducible, entonces pues reduce el impacto del impuesto, por tanto, en materia de ajuste anual por inflación, va a depender de cuál hubiera sido tu resultado, si tu resultado era un ajuste anual por inflación acumulable, obvio, reciclo va a ser mejor, pero si el efecto del cálculo es que tú estás perdiendo dinero porque tus clientes están pagando con pesos más baratos de los pesos con los que les diste el crédito, pues entonces estamos perdiendo en reciclo porque es una deducción que no vamos a aplicar y que régimen general sí podría aplicar, concretamente para este ejercicio dos mil veintidós y cuando se presente el anual de dos mil veintidós el ajuste anual por inflación va a ser un factor crucial, va a ser un factor de mucha sorpresa para muchas empresas que les va a estar resultando un ingreso acumulable que no se esperaban, que no contaban con él por el simple hecho de que la moneda ha perdido valor sustancialmente, ha habido un proceso inflacionario alto en este ejercicio y van a ver los ramalazos a la hora de presentar las declaraciones anuales. Con este recorrido que hicimos por los principales puntos de diferencia y de convergencia entre el reciclo y régimen general de ley, ¿qué podríamos concluir? ¿De verdad es uno mejor que el otro? Por poquito sí. No es así que por mucho que muy de lejos reciclo sea mejor que el régimen general, pero hagan de cuenta que en la mayoría de los casos sí. Para la mayoría de las empresas casi sí. Para la mayoría de las empresas reciclo personas morales les puede aportar grandes beneficios que lo vuelven más justo. No es que lo vuelvan perfecto, no es que pagues mucho menos, es que pagas mejor, pagas de una manera más adaptada a la realidad. En régimen general pagas con muchos aspectos que son virtuales, que no han sucedido todavía y que ya te están obligando a reconocer fiscalmente y que eso puede terminar por afectar la liquidez de la empresa. Llega a un punto donde tiene que buscar a ver de dónde saca el dinero para pagar los impuestos porque todavía no los cobra. Ya cuando los cobra se repone, pero pues qué necesidad de pasar por todo ese proceso, cosa que en reciclo nos podemos evitar. Obvio de que va a depender de cumplir con los requisitos de poder estar en este régimen aplicando todas estas condiciones.